Un anagrama de una palabra es solo una disposición de sus letras. La primera pregunta es ¿cómo hay muchos anagramas diferentes de la palabra física? Bueno, para empezar, fíjate física tiene ocho letras, todas las cuales son distintas, lo que significa que todas las letras son diferentes. Al formar un anagrama porque usamos cada letra una vez y el pedido sí importa, podemos determinar el número de anagramas mediante una permutación. O si echamos un vistazo a nuestro notas, n factorial es igual a las permutaciones de n elementos distintos. Lo cual en este caso, porque tenemos ocho letras distintas en la palabra física, el número de anagramas es igual a ocho factoriales. Sin embargo, ocho factorial es igual a ocho permutar ocho. Ocho factorial es igual a ocho veces siete veces seis veces cinco veces cuatro. Veces tres veces dos veces uno. Al ir a la calculadora, puede ingresar el producto o la mayoría de las calculadoras tener un botón factorial. En la calculadora científica debesmos, para evaluar ocho factoriales nosotros. Simplemente presione ocho funciones y, a continuación, seleccione factorial. Ocho factorial es igual a cuarenta punto trescientos veinte. La palabra física tiene cuarenta punto trescientos veinte anagramas. A continuación, ¿cuántos anagramas diferentes de la palabra Mississippi hay? Este es un poco diferente. Mississippi tiene once letras, pero observa cómo varias de las letras aparecen más de una vez. Las letras únicas de Mississippi son M, I, S y P. Fíjate que hay una M, pero hay una, dos, tres, cuatro I, así como cuatro S y dos P. Y, por lo tanto, el número de anagramas de la palabra Mississippi es no es igual a once factorial porque tenemos varios letras indistinguibles. Si miramos nuestras notas a continuación, de nuevo, N factorial es igual a las permutaciones de N elementos distintos. Sin embargo, si hay N sub un N sub dos a N sub K objetos indistinguibles, entonces debemos dividir por N sub un factorial N sub dos factorial. Todo el camino a través del factorial N sub K. Y por lo tanto, el número de anagramas de la palabra Mississippi es once factorial dividido. Porque hay cuatro es decir, cuatro S y dos PS, dividimos por cuatro factorial, cuatro factorial y dos factorial. Y ahora, vamos a la calculadora. Desde el menú principal, voy a haga clic en el formato de fracción. Introduzca once factorial en el numerador. En el denominador, tenemos cuatro factoriales multiplicados por cuatro factorial time tos factorial. La palabra Mississippi tiene 34.650 anagramas. Espero que esto te haya resultado útil.